Ya, perfecto, vamos a crear entonces un proyecto, recuerden que vamos a trabajar con la introducción a las interfaces gráficas vamos a trabajar con una API que viene incluida dentro del JDK que se llama Java Swing que es la API que vamos a utilizar como comienza la introducción de las aplicaciones gráficas por lo tanto vamos a crear un proyecto vamos a poner ejemplo Swing Java finalizar y vamos a crear un package recuerden que siempre NetBeans e incluso los otros ID de programación recomiendan que la aplicación en Java siempre se cree en packages propios y nunca en el default package por lo tanto vamos a crear un package llamado ejemplo y dentro de ejemplo vamos a crear nuestra aplicación gráfica ahora, el archivo que deben ustedes utilizar ustedes se van acá a New, luego se van acá donde dice Otros y buscan donde diga Swing GIFORM o Interfaces Gráficas de Usual el primer archivo que deben seleccionar siempre va a ser el JFrame ojo, JFrame, no JPanel JFrame, ese es el archivo de inicio vale, le damos siguiente se van a dar cuenta que el JFrame es una clase fíjate como dice acá Name Class nombre de la clase le vamos a llamar entonces ventana esa va a ser mi ventana inicial le vamos a dar al finalizar y va a crear NetBeans entonces una ventana utilizando Swing bien, bueno fíjense que en mi NetBeans aparece al costado derecho una paleta en donde voy a tener diferentes objetos por si acaso cada uno de estos elementos son objetos y como son objetos tienen atributos y tienen métodos eso es lo que quiero que ustedes tengan claro la ventana es un objeto un botón es un objeto un campo de texto es un objeto cualquier cosa que nosotros podamos ver que tenga medidas, etc. características son objetos y como son objetos tienen métodos que podemos utilizar después al que no le aparezca la paleta de controles Swing quizás le va a aparecer en NetBeans así por lo tanto ustedes se van acá donde dice Window se van donde dice ID Tools y seleccionan entonces paleta o también pueden escribir o combinar verdad esos controles control más shift más 8 y les va a aparecer de nuevo la paleta al que no le aparezca eso el navegador que también es importante tienen que nada más que resetear ustedes se van acá donde dice Window y le dan al Reset Window y se va a resetear el NetBeans con todo lo necesario se dan cuenta que acá no tiene la paleta por lo tanto ustedes la muestran nueva ya si ustedes le dan al Play fíjense como me dice que el Main está dentro de ventana por lo tanto ya no va a ser necesario incluso crear el archivo principal donde teníamos el método Main fíjense que se va a crear al tiro una ventana ahí se creó verdad una ventana que se puede maximizar minimizar etcétera y fíjense tenemos la posibilidad dentro del mismo archivo ventana dividir por código y dividir por diseño por lo tanto fíjense yo selecciono código fíjense como tengo el código de la ventana y miren lo que tengo acá tengo el perdón ahí tengo el Main por lo tanto no va a ser necesario crear un archivo principal porque cada JFrame viene con su propio Main por lo tanto es lo único que deben hacer es programarlo ahora si se dan cuenta acá hay poquito código ¿cierto? o sea eso nomás tiene la ventana pero viene colapsado el código de generación de gráficos si ustedes lo abren fíjense como tenemos todo el código de la ventana swing bueno ahí tenemos más código se dan cuenta que tenemos un poquito de código ¿verdad? bien bueno pero como vamos a programar vamos a poner diseño y lo primero que deben hacer luego de crear el JFrame es arrojar un panel y el panel lo vamos a estirar hasta el tamaño del ancho y del alto y después nos vamos a ir acá al navegador de los componentes y vamos a cambiar el nombre del panel nunca es bueno que se llame con los nombres genéricos que entrega el ID así como JPanel1 etcétera sino que le voy a dar un nombre propio así que le voy a dar clic derecho me voy a ir acá donde dice cambiar el nombre de la variable y le voy a dar uno de los componentes que se llame su cuenta panel y le voy a decir que se llame MyPanel listo por lo tanto ya tengo la posibilidad entonces de arrojar más elementos dentro del panel fíjense lo primero que voy a hacer es ir acá a la sección que dice control swing voy a arrojar un label ese label voy a cambiar ese texto con clic derecho editar texto pueden hacerlo ahí o pueden hacerlo en las propiedades ustedes le dan clic derecho al label se van luego donde dice propiedades y acá en las propiedades pueden cambiar la propiedad que dice texto ahora es muy interesante este tema de las propiedades porque ustedes pueden cambiarle el color a la fuente pueden cambiar el tamaño de la fuente el ancho etcétera bien por lo tanto vamos a ir entonces a el label le vamos a cambiar el texto le vamos a decir al usuario que ingrese un nombre por lo tanto si es que vamos a interactuar con el usuario vamos a arrojar también un text field vamos a poner ahí vamos a estirar un poquito vamos a borrar ese texto que viene por defecto así que le da clic derecho edit text y lo voy a borrar voy a dejar así nada más y fíjense como se van agregando dentro del panel los diferentes elementos el label el j text field etcétera ahora acuérdense que siempre va a ser necesario utilizar nombres propios por lo tanto le voy a dar clic derecho al j text field que es el que me va a interesar después para poder invocarlo voy a cambiar el nombre de la variable y en vez que se llame j text field le voy a agregar un nombre propio y además como recomendación como tips siempre agreguenle prefijos si son campos de texto agreguenle un prefijo que represente un campo de texto si son combo box un prefijo que represente un combo box si son botones un prefijo que represente que es un botón por lo tanto si este es un campo de texto entonces le voy a decir que se llame txt nombre por lo tanto si le doy al ok fíjense como verdad mi campo de texto ahora se llama txt nombre ya además de eso voy a arrojar un botón también un botón ahí un botón le voy a cambiar el texto que aparece ahí y le voy a llamar voy a escribir dentro del botón el mensaje saludar por lo tanto lo que quiero hacer es que cuando yo presione el botón saludar su nombre aparezca una alerta saludando al usuario dándole un mensaje de bienvenida por lo tanto voy a ajustar el panel ahí no voy a utilizar nada más de ventana así que mejor utilizarlo viendo los espacios ahí y voy a programar entonces el botón lo interesante acá de Java Swing es que nosotros podemos trabajar con eventos y son los eventos los que se programan ahora ¿qué significa eso? trabajar con eventos el evento click por ejemplo todo lo que el usuario desencadene dentro de la aplicación se denomina evento por lo tanto el click es un evento cuando el usuario presiona el click y lo deja presionado es otro evento cuando suelta el click es otro evento si el usuario pasa el mouse encima de la ventana es un evento si lo saca de la ventana es otro evento si presiona una tecla es un evento si la suelta es un evento si presiona el click derecho es un evento o sea todo lo que el usuario pudiera hacer dentro de la aplicación se denomina evento y se puede capturar se puede programar entonces lo que voy a hacer ahora es capturar el evento clic por lo tanto si quieren capturar ese evento es súper fácil lo único que tienen que hacer es darle doble clic al saludar y listo se van a ir entonces al código del evento clic que se llama acá en java action performance ahora fíjense yo no quiero que se llame jbutton1 por lo tanto nos vamos a ir de nuevo diseño vamos a irnos a jbutton1 vamos a cambiar de nuevo el nombre de la variable y le vamos a poner el prefijo btn que representa el botón y le vamos a decir entonces que es btn saludar le voy a dar al ok y fíjense ahora doble clic y ahora sí entonces tengo el btn saludar que está invocando al evento action performance que es justamente el clic por lo tanto si es que ustedes quieren programar esta ventana qué evento deberían entonces programar para que el usuario para que el software pudiera saludar con un mensaje de bienvenida al usuario el evento clic por lo tanto obviamente vamos a programar lo primero que deberíamos hacer lógicamente hablando sería capturar lo que el usuario escribió en el campo de texto cierto o si no como voy a saludar al usuario si es que no tengo primero lo que escribió cierto por lo tanto vamos a definir una variable string vamos a poner este nombre ya y que creen ustedes a quien debo llamar ahora al campo de texto ahora como yo les dije que le agregaron un prefijo ustedes fácilmente recuerdan los nombres txt nombre cierto y aparte otra de las virtudes que tiene los cides cuando ustedes le agregan prefijos es que ustedes escriben txt por ejemplo y le dan al control más el espacio y te auto completa solo por lo tanto agregarle prefijos es mucho mejor que darle nombres propios sin prefijos si ustedes tienen varios campos de texto ustedes ponen txt le dan control espacio y van a aparecer una lista completa de todos los txt que tiene por lo tanto siempre es mejor como tips utilizar prefijos ya ahora yo les dije que los controles son objetos sino no el campo de texto es un objeto por lo tanto si es un objeto que tiene atributos y métodos por lo tanto si yo quiero obtener lo que está dentro del campo de texto aquí que debería ser llamar a qué cosa aún no aún método ya que por eso que le por eso que las asignaturas anteriores nosotros le enseñamos lo que y los ser por lo tanto si quiero tener el texto tengo que llamar a un gt todos los objetos en java tienen gt y tienen c por lo tanto si yo pongo punto y escribo punto get miren tenemos todos los que disponibles de ese objeto por lo tanto el que me funciona o sea el que en realidad el que el que yo necesito bien miren todos los que que tiene ese objeto pero el que yo necesito sí sí obviamente la api de javaswing todos estos objetos vienen creados y algunos lo utilizan por lo tanto lo que yo tengo que utilizar es ese el get text que lo que hace es retornar un string ya por lo tanto invoco al get text y listo por lo tanto lo que voy a hacer es cuando la persona presione el botón lo primero que va a hacer el software es capturar lo que escribió en el campo de texto y dejarlo almacenado en una variable llamada nombre por lo tanto ahora ese nombre lo puedo utilizar donde yo quiera ahora donde lo utilizar en una alerta en una alerta simple cómo se hacen las alertas acá en llama una alerta simple es invocando a la clase j8 pain por si acaso esto es 6 es case sensitive por lo tanto la j y la o son en mayúscula yo les recomiendo que no lo escriban ustedes sino que auto completen lo porque cuando ustedes lo auto completan se agrega automáticamente la llave la la clase j8 pain que es importada del paquete ya va expuntos y si ustedes lo escriben no se va a importar la clase después de para tener que importarlo arriba así que auto completen mejor ya ustedes bajan y si es que quieren entonces imprimir una alerta basta con invocar al método yo meses diálogo y ese show meses diálogo tiene dos parámetros ese parámetro root pain no lo muevan déjenlo así hay algunas veces que ese parámetro es this también es correcto no lo muevan lo único que tienen que cambiar es ese que dice my panel que es el mensaje que yo quiero entregar en la alerta por lo tanto que debería escribir ahí que debería escribir ahí el nombre o el saludo por lo tanto lo que voy a hacer es decirle al usuario bienvenido dos puntos y le voy a concatenar la variable ya fíjense como si yo le doy play a eso me aparece verdad una ventana donde el usuario va a poder escribir un nombre juanito pérez le voy a dar al saludar y fíjense entonces como me aparece lo que el usuario escribió en el campo de texto bien hay alguna pregunta como eso todo lo puede explicar de lo que a play con ese play alguna otra pregunta con este sin la introducción a las aplicaciones swing se dan cuenta que es lo potente que puede llegar a ser una aplicación swing podemos trabajar y hacer cualquier software incluso un software como el word como el excel etcétera vamos a hacer un ejercicio les voy a anotar entonces un ejercicio en la tizarra para que ustedes puedan trabajar con lo que les he explicado recién bien chicos este vídeo lo voy a subir mira solamente dura 16 minutos así que estamos ok gracias gracias